No te rías. Nos vamos a la tienda de Springfield de Fuencarral 21 a conocer sus nuevos perfumes que se llaman Life y van a hacer un concurso muy guay que ya os iré contando en redes sociales y el premio es de 3.000 pavos. Allá que voy, 3.000 pavos, ahora mismo que voy para allá, me voy a ser dando algo que nos vamos. ¡Ay, no! Es malo, trono. No way. ¡Te hace calor! Y una blogger que ha hecho un blog con 75 o 35 prendas, no lo sé. 30 y pico prendas en su armario. ¡Yo tengo menos! Yo vendo las bragas de mi madre a 3 euros. ¡Suscríbete al canal!